¿Qué es la lesión medular a causa de un accidente de tráfico? ¿Qué es la lesión medular a causa de un accidente de tráfico? ¿Qué es la lesión medular a causa de un accidente de tráfico? ¿Qué es la lesión medular a causa de un accidente de tráfico? ¿Qué es la lesión medular a causa de un accidente de tráfico? ¿Qué es la lesión medular a causa de un accidente de tráfico? ¿Qué es la lesión medular a causa de un accidente de tráfico? ¿Qué es la lesión medular a causa de un accidente de tráfico? ¿Qué es la lesión medular a causa de un accidente de tráfico? ¿Qué es la lesión medular a causa de un accidente de tráfico? ¿Qué es la lesión medular a causa de un accidente de tráfico? ¿Qué es la lesión medular a causa de un accidente de tráfico?